Música Hey que tal amigos aquí es Dino Prime con una nueva video review esta vez de la Figma Sammo Saran de Metroid Other M Y como pueden ver está ahí adentro del empaque, no no es cierto, ya está afuera, no me pude aguantar Y además también tenía una pequeña duda porque leí por ahí que los que traían este logo así, esta estampita Eran bootleg y bueno me espanté un poco pero pregunté en el grupo de coleccionistas de Figma Y ya me orientaron, me dijeron no no hay problema, depende de quien lo distribuya y todo eso Y bueno este sale aquí que es de Ultra Tokyo Connection Así que bueno, ya la abrí y todo y si viene bien y todo Así que no hay mayor problema Me comentaron también que no había registro de bootleg de Sammo's así que no hay mayor problema Y bueno vamos a ver el empaque Vemos que dice aquí Figma, trae el logo de Nintendo Dice aquí Sammo Saran, Metroid Other M Es la Figma 133 De este lado tenemos a Sammo's En un fondo morado con letras rojas De este lado también Sammo's en un fondo dorado con negro Igual dice Sammo's Y atrás tenemos algunas poses opcionales de la figura Y muestra un poco más de la articulación también Como vemos el distribuidor Algunos datos sobre el fabricante Abajo Figma, arraba igual Y bueno vamos a ver la figura Y pues ya la tenemos aquí Está absolutamente genial esta figura Me encanta sobre todo el tamaño Porque bueno todos sabemos que Sammo's es alta Tengo aquí el de Sedge Figures Iron Man Mark 45 Y bueno ahorita Sammo's está parada sobre la base Así que es un poco más pequeña Pero está bastante alta Está muy padre la verdad En cuanto a la pintura No es como yo esperaba Había visto algunas reviews Se veía un poco más brillante De hecho ahorita que lo estoy viendo en la cámara Ya se ve como yo la veía Pero sí la verdad Es una figura excelente Me gusta bastante El visor se ve muy padre Y bueno lo que trae Son este Su base La figura Trae este efecto de disparo Que es uno solo Trae su bolsita de Figma Trae cuatro reemplazos de manos Para la izquierda obviamente nada más Trae este reemplazo del cañón Que es el que usa cuando dispara los misiles Es cuando se abre Trae este otro efecto de disparo Que es doble Y la Morbo Que también está muy padre Y tiene aquí un pequeño hoyito Para que lo puedes poner en la base Como si esté saltando o algo así Y bueno Vamos a revisar rápido La articulación de la figura Vemos que aquí en la cabeza Tiene Bullion Tiene muy poca movilidad Aquí en la cabeza No No es mucha Así le estorba bastante Pero Se explica Digo es una armadura Y entonces este Realmente no es mucha articulación No puede ver hacia arriba Hacia abajo Poquito No se mueve Muy bien que digamos Hacia arriba o hacia abajo Tiene articulación aquí En los hombros Puede girar completamente Aquí en los En las sombreras Se pueden mover también Aquí en el antebrazo No No tiene articulación Pero se puede mover un poco Hacia los lados Independientemente de la hombrera En el codo Tiene Articulación también No puede girar Y aquí en la mano Puede girar completamente Puede Moverse Del otro lado Es lo mismo Solo que es en la articulación De la mano Aquí en el pecho Se puede Mover bastante Hacia los lados también Un poco Puede girar Completamente Aquí en los Este Muslos Puede subir No mucho Hasta ahí nada más Y hacia atrás Bastante Puede girar Y creo que ya se zafó ahí Pero Sí Ah miren Tiene aquí Una especie De Como T Y Es este La que agarra Aquí en En el Torso Digamos Y es la que sujeta Las piernas Y Ahí está Ya se lo volvemos A poner Y bueno No No puede girar Mucho Si no se Se zafa Aquí en las rodillas Puede girar Un poco Puede subir Bastante Y finalmente Aquí en Los pies En los Tomillos Puede Debrarse Bastante Hacia adelante No mucho Por este Pico Que tiene Aquí Y puede Moverse Hacia los Lados Y además Tiene Esta Colación Aquí En la Punta De pie Muy buena Para Poses Inclinadas Muy padre La verdad Cuenta con Esta mano Que es la Default Que trae la figura Que es un puño Cerrado Con Este otro Que es Una manita Con dedo arriba Dando like Como ustedes A este video Trae Esta otra Que es Básicamente Para Accesorios Ahorita le voy a poner Aquí A Calibon Y la agarra Bastante Bien Tiene Esta otra Con la mano La palma Abierta Y por último Esta Que Creo que Sirve más Para algo Así Que se ponga Así Que Como si Se estuviera Agarrando Algo así No Creo que No No Agarra Tan Bien En cuanto Al cañón Tiene La punta Del cañón Default Que es La que viene En la figura Es la normal La que usa Normalmente Para disparar Y Esta otra Que como les comentaba Es la que usa Cuando dispara Los misiles Es cuando se Como si Se abriera Su Su Cañón Que A pesar De que Bueno Como les comento Es para misiles También se le puede Colocar El efecto De disparo Y se ve También Muy padre Aunque También Lo podríamos Poner El Es el De Ironman Que ahorita Lo tenemos Aquí Se lo ponemos Y así Como si Estuviera Usando El cañón De plasma Para Soldar Y Ya por último Tenemos Lo que es El efecto De Doble Disparo Que la verdad Está Muy Muy Padre Me gusta Como Aquí es Rosita Y se Atenua Un poco Y aquí De nuevo La punta Se vuelve A ser rosa Y se vuelve A atenuar Es Transparente Está Muy bien Hecho La verdad Me gusta Mucho El efecto Es Sin duda Una figura Altamente Recomendada Porque Aparte De Su Gran Articulación Dejando De lado La de la cabeza Gracias Al stand De Figma Se pueden Lograr Varias Poses Como esta Por ejemplo Así que Si Sin duda No dejen La oportunidad De De tenerla En su colección Ya que es Una Figma Muy Pero muy Buena Con buena Articulación Buena pintura Buenos detalles Simplemente Excelente Y bueno Eso ha sido Todo por hoy Y nos vemos En la siguiente Video Review Subtítulos 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 Gracias por ver el video.